hola a todos y todas hoy presentamos barcelona la rosa de fuego un juego creado por marco magui y francesco nepitello que es para 2 a 4 jugadores a partir de los 10 años de edad las partidas suelen durar unos 70 90 minutos es un juego que os va a llevar a la segunda mitad del siglo 19 en la ciudad de barcelona que va a empezar a crecer fuera de las murallas a crecer urbanísticamente hablando entonces de qué se trata debéis ser el jugador que intente construir fincas y edificios de más estatus siempre teniendo en cuenta la conflictividad social que se os puede disparar ya veremos cómo se juega bien ya tenemos el tablero y el juego preparado para tres jugadores como veis color azul amarillo y verde cada jugador de hecho coge su tarjeta inicial una tarjeta bastante grande donde hay un recuerdo un recordatorio de la secuencia de juego que veremos un poquito más adelante y su color la familia a la que representa vale veamos un poquito cómo está estructurado el tablero el tablero se estructura en una zona para construir los diferentes barrios o distritos que ya veremos más tarde cuáles son zonas donde ubicar a huelguistas y a soldados que son el raval las barricadas y el castillo de montjuic donde están todos los soldados como veis aquí colocados y luego una serie de marcadores que son este marcador de aquí que es el de conflictividad social con la ficha de bomba marcador de puntos de victoria en este lado del tablero con cada jugador su propia ficha de marcador la zona del auca de prestigio que es el contador de prestigio con cada uno también su sombrerito que lo señala y el marcador de turnos pero en este juego los turnos son llamados fases y épocas pero ya lo explicaremos no os preocupéis demás componentes que podemos encontrar fichas de influencia las tenemos aquí arriba de diferentes tipos corona colonias y personalidades y componentes individuales que vemos son los tipos de edificios que se pueden construir y los huelguistas de cada color además que no se nos olvide las fichas de ciudad de tres colores diferentes y los obeliscos componentes diría que ya están todos a que no es importante cartas cartas cada jugador empieza con cuatro cartas de ciudad en la mano como veis las cartas hay de diferentes tipos ciudad que son las cartas iniciales y después llegarán las llamadas cartas de prestigio popularidad y la carta de huelga ahora vamos a ver la secuencia de juego en barcelona la rosa de fuego mira rima y todo pues lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la bomba que es esta ficha de aquí en su lugar correspondiente en el marcador de conflictividad social cuál es su lugar pues si somos tres jugadores en la marca de los tres jugadores cómo se estructura el juego el juego tiene cinco fases que están en este marcador de aquí cuando lleguemos al final de la quinta fase el juego habrá terminado las frases las fases quería decir se agrupan en épocas es decir tenemos tres épocas cinco fases la primera época dos fases la segunda dos fases y la última una sola pues bien qué es lo primero que tenemos que hacer establecer la tasa de inmigración se hace con estas fichas de aquí que se mezclan boca abajo y se saca una al azar se saca por ejemplo vamos a sacar esto ha salido un 5 pues el 5 sería nuestra tasa de inmigración en la primera fase del juego que estamos empezando hay que tener en cuenta que si os aparece una tasa de inmigración de 6 la debéis dejar de lado porque el 6 sólo puede utilizarse en la última fase del juego de acuerdo vale pues una vez establecida la tasa de inmigración llegará el momento de los turnos individuales que ahora veremos cómo se estructuran para llegar al final de la fase al final de la fase tendremos unos procedimientos y al final de la época tendremos otros un poquito diferentes ya llegaremos a eso cómo funcionan los turnos individuales después de haber establecido la tasa de inmigración tenemos cada jugador nuestras cuatro cartas en la mano y se trata de jugar una carta construir una finca de ciudad y colocar su edificio con los correspondientes huelguistas que se quieran despertar según el edificio que hayamos construido vamos a ello por ejemplo juego esta primera carta de ciudad me permite construir una finca de color lila que colocaré en uno de los puntos de salida de su color o bien al lado de una finca ya existente de este color en cualquier caso aquí y me permite colocar un edificio uno de status 33 puntitas o de status 22 puntas recordamos rápidamente cuáles son los tipos de edificio cuatro puntas cuatro de status clase baja tres puntas clase trabajadora tres de status dos puntas clase media dos de status y una punta que son estos que corren por aquí clase alta un punto de status en cualquier caso colocamos uno de tres status 3 clase trabajadora cierto sobre nuestra finca de ciudad y veamos ahora cuántos huelguistas se ponen en marcha después de esta construcción pues bien para calcularlo es muy sencillo tenéis que mirar la tasa de inmigración es decir 5 y restarle el estatus de vuestro edificio pues 5 menos 3 2 pues serán 2 los huelguistas que se desplieguen en el rabal este sería un turno individual cada jugador iría haciendo este tipo de acciones hasta que se acaben las cuatro cartas de la mano entonces llegaríamos al procedimiento de final de fase veamos cómo es pues esta es la situación al final de la primera fase del juego una situación hipotética y han pasado varias cosas vamos a ver cuáles son para que quede todo bien claro lo primero que vemos aquí en el centro es que se ha creado lo que llamamos un bloque es un conjunto de dos por dos islas que se ha creado gracias a las construcciones de cada uno de los jugadores que hemos hecho colocar uno de los obeliscos en el centro y pasamos a puntuar el prestigio que genera la construcción de un bloque pues bien que hay que valorar qué jugadores tienen presencia en ese en ese bloque en este caso el verde y el azul sumarían un punto cada uno y cuál de ellos tiene más estatus contaríamos según el tipo de edificio construido en este caso vemos que el jugador verde tiene siete puntos de estatus sería el que más tiene de los dos y avanzaría uno más así pues estaría en puntuación de tres de prestigio el azul en dos el amarillo se habría quedado igual porque no habría puntuado nada vale qué más cosas han pasado hemos ubicado el resto de islas y aquí en la zona de huelguistas ha pasado algo también tenemos gente en el rabal y tenemos gente en las barricadas vamos a explicar cuándo van los huelguistas a las barricadas puede pasar que en algún momento haya más de cinco huelguistas del mismo color en la zona del rabal bien cinco es el límite no puede pasar que haya más en el momento que llegan más de cinco que sobrepasamos ese número deberemos coger dos de ellos uno de ellos se irá a las barricadas y el otro volverá a nuestra reserva de huelguistas si una vez habiendo quitado esos dos todavía quedan más de cinco volveremos a repetir el procedimiento cogeremos otros dos uno de barricadas y otro a nuestra reserva así hasta que consigamos dejar ese número límite de cinco huelguistas en el rabal por color ahora llegamos a los procedimientos de final de fase resumidas cuentas revuelta reparto de cartas y preparación de la siguiente fase la revuelta para hacer esta primera parte preparamos nuestra bolsa negra cogemos todos los huelguistas del rabal los metemos dentro y ahora cogeremos tantos soldados como huelguistas haya en la reserva o jugadores haya en la partida el número que sea mayor de los dos en este caso que somos tres jugadores y hay cinco huelguistas cogeremos cinco soldados pues uno dos tres cuatro y cinco ya los tenemos todo dentro de vuelta cuantos sacaremos cuantos cuantas figuritas sacaremos de aquí dentro pues tantas como indique la tasa de inmigración en este caso es cinco pues veamos quién quién sale 1 2 3 4 y 5 han salido nada más que huelguistas en este caso no ha habido ningún problema porque no ha salido ninguno de los soldados que había dentro de la bolsa si hubiera salido uno de ellos muy fácil cada soldado que salga es un punto que avanza el marcador de conflictividad social que avanza la ficha de la bomba ahora es importante fijarse en cuántos huelguistas de cada color han quedado dentro de la zona de las barricadas porque van a hacer perder prestigio a cada jugador vamos a contar y entonces por cada huelguista perderemos un punto dentro de esta tabla dentro de este auca es decir si el amarillo tiene cuatro huelguistas perderá cuatro puntos de prestigio 34 el azul 2 y el verde 4 igualmente con los 34 ahora llegará el momento de repartir las cartas empezaremos por la carta de huelga estas cartas ya las hemos utilizado todo el mundo ha acabado su fase y éstas han quedado ya fuera de la partida cartas de ciudad iniciales quien se llevará a la carta de huelga laboral quien tenga más huelguistas en la zona de las barricadas en este caso es el jugador amarillo verde están empatados regla importante cuando alguien empate en cualquier situación siempre gana el que tenga más prestigio por tanto el jugador verde está más avanzado quien pierde el jugador amarillo será el encargado de llevarse esta carta de huelga laboral que pasa a formar parte de su mano para la siguiente fase ahora tocaría repartir una carta de prestigio que se reparte sólo una en cada final de cada fase y será al jugador que esté más avanzado en el auca de prestigio en este caso sería para el jugador azul es decir para mí la dejaría aquí formaría parte de mi mano para la siguiente fase ahora llega el momento de repartir las cartas de popularidad las cartas de popularidad funcionan según los tipos de edificio que hemos construido en cada distrito por un recuento de quien tiene la mayoría suena un poco difícil pero no lo es en absoluto lo garantizo empecemos por ejemplo distrito de san martí vamos a ver edificios de estatus 4 tenemos uno del jugador azul por lo tanto aquí quien tiene la mayoría es el jugador azul se llevaría la carta de popularidad correspondiente a edificios estatus 4 distrito de san martí seguimos el distrito de san martí estatus 3 aquí vuelve a ganar el jugador azul porque el jugador verde tiene estatus 2 por lo tanto jugador azul mayoría de edificios 3 en distrito san martí y edificios de estatus 2 en este caso sí que sería el jugador verde el que se llevaría la carta de popularidad porque el jugador azul no tiene ningún tipo de edificio de este estatus en este caso en los recuentos de popularidad los edificios de clase alta los de estatus 1 no cuentan volveremos a ellos al final de la partida porque son un poquito peculiares pero en cualquier caso en el recuento de popularidad sólo edificios de estatus 4 3 y 2 y haremos este recuento que hemos hecho en san martí en los restos de distritos san martí queda este de aquí también en el chample derecha y en el chample izquierda por lo tanto repartiremos nueve cartas de popularidad y ahora que nos queda preparar la siguiente fase pues bien hay que revisar y hay que comprobar que cada jugador tenga cuatro cartas en la mano si yo por ejemplo sólo tengo una carta de prestigio porque no he conseguido mayoría sólo la situación que se haya dado se compensará con cartas de ciudad así que en este caso si tenía sólo una coger tres cartas de ciudad y así mi mano será de cuatro cartas el resto de jugadores hará lo mismo que más los huelguistas que teníamos en las barricadas volverán a las reservas de cada jugador y por último otorgaremos la marcador de jugador inicial a el jugador que tenga en su poder la ficha perdón la carta de huelga laboral en este caso sería el amarillo que sería el jugador inicial del siguiente turno y estos jugadores volverían a su a su reserva bien pues ya hemos llegado al final de la segunda fase de juego hipotéticamente hablando y han pasado algunas cosas que no habían pasado en la primera vamos a aclararlas para que quede bien explicado cosas que han pasado por ejemplo en el tema de los bloques hemos añadido algunas fincas al lado de bloques que ya estaban construidos importante estas dos fichas de aquí ya forman parte de un bloque aquí no se habría generado uno nuevo por tanto si quisiéramos hacer uno a partir de estas tendría que ser al lado es decir estas ya no se pueden reutilizar qué más ha pasado hemos construido edificios que hasta ahora no habían salido que son estos pequeñitos de una sola punta que son los edificios de clase alta bien cuando se construye un edificio de clase alta el indicador de conflictividad social la bomba sube una posición como se han construido dos me parece hemos subido dos posiciones que más cartas que hasta ahora no habíamos jugado a la primera fase sólo teníamos cartas de ciudad pero habíamos repartido cartas de popularidad y de que se activa en el momento de jugarla sirve para construir pero además está en este caso sede del partido si construyes un edificio de clase media coge una ficha de influencia de la reserva ya hemos mencionado fichas de influencia llegaremos a ellas un poquito más adelante en este caso construimos y además se activa su habilidad especial que puede pasar que estas cartas de popularidad lleven asociado un evento bien aquí marcado en la en la carta carta de atentado evento nos describe el evento en cuestión que podemos hacer cuando hay un evento tenemos tenemos que escoger si queremos construir o realizar este evento así pues hay habilidades que se hacen simultáneamente la construcción y otras que hay que elegir en las cartas de popularidad cartas de prestigio las cartas de prestigio tienen mucho interés porque realmente permiten construir y además dan algunas habilidades como por ejemplo esta de la sagrada familia que nos da tres puntos de victoria en el momento en que la en que la jugamos en definitiva son las novedades que hemos tenido en esta segunda fase una vez hemos llegado al final os recuerdo cuando hemos comenzado hemos establecido una nueva tasa de inmigración hemos hecho todo igual que en la primera y llega el momento de hacer los procedimientos de final de fase son los mismos haríamos una revuelta los huelguistas se irían a la bolsa se añadirían a los que ya teníamos de antes según la tasa de inmigración sacaríamos los que tocará después de haber introducido tantos soldados como o jugadores o miembros huelguistas en las barricadas según haya más o menos habremos hecho el resultado de la revuelta habríamos contabilizado el prestigio los bloques que se hubieran generado y habremos repartido habremos hecho el recuento de mayorías para repartir las cartas de popularidad cartas repartidas para la siguiente fase pero al haber llegado al final de la segunda fase hemos llegado también al final de época y eso implica que hay algunos procedimientos nuevos son dos es muy sencillo debemos hacer un recuento de puntos de victoria de edificios por bloques y disipar las protestas que eso significa vaciar la bolsa negra pues vayamos a puntuar los puntos de victoria de los edificios implicados en los bloques vamos a coger un bloque como ejemplo en este caso en este bloque de aquí tenemos que los tres jugadores han construido edificios en él y vamos a hacer ese recuento por ejemplo el jugador amarillo tiene un juego un edificio de clase alta y un edificio de clase trabajadora eso que quiere decir que tiene cuatro puntos de victoria por el edificio de clase alta y dos por el edificio de clase trabajadora en total serían seis puntos de victoria que añadiríamos a su marcador correspondiente el jugador azul en este caso tiene un edificio de clase media serían tres puntos de victoria que son los mismos que se llevaría el jugador verde una vez contados los puntos de victoria retiraríamos el obelisco los edificios volverían a sus reservas respectivas el azul y el verde que no nos liemos este por aquí y este por aquí y para señalar que este bloque ya está contabilizado le daríamos la vuelta a las losetas que quedarían en otro color señalando que éstas ya no cuentan más a la hora de hacer recuentos de bloques así con todos los que tenemos sobre el tablero el segundo procedimiento a final de época es disipar las protestas que no es más que vaciar la bolsa en este caso ya no vemos a nadie en el rabal porque hemos hecho el procedimiento previo de revuelta han entrado aquí dentro y se trata de vaciar la bolsa para ver qué jugador tiene menos huelguistas dentro de este apartadito de esta bolsita negra el que tenga menos huelguistas se llevará el prestigio y para saber exactamente cuántos puntos de prestigio se lleva este jugador os recomendamos mirar el libro de instrucciones del juego que ahí lo encontraréis muy bien especificado pues bien habremos seguido jugando y ya llegamos al final de nuestra partida al final de la última época en la última fase y aquí el procedimiento es un pelín diferente porque obviamente ya no hay turnos después de este momento qué tenemos que hacer pues hay que hacer recuentos de puntos de victoria por ejemplo en la fase habitual de repartir las cartas esto cambia un poco la persona que le tocara llevarse la carta de huelga de huelga en el caso de encontrarse en situación de prestigio negativo perdería cuatro puntos de victoria en el marcador si se encontrará en prestigio positivo sólo perdería dos en cualquier caso esta carta al final de la partida penaliza el nivel de puntos de victoria quien tuviera más prestigio que le tocaría llevarse esta carta de prestigio sumaría cuatro puntos a su a su recuento y las cartas de popularidad el recuento de mayorías en definitiva corresponderían a un punto de victoria por cada mayoría conseguida otra cosa que otorga un punto de victoria es cada edificio que hayamos construido fuera de los bloques al final de la partida también puntúan y hay una parte que hemos dejado para el final que son estas cartas de aquí estas cartas de aquí son las denominadas cartas de influencia vamos a explicar ahora cómo funcionan pero veréis que es muy sencillo dentro de esta bolsa roja se encuentran las hemos colocado al principio las llamadas fichas de influencia que son estas fichas pequeñitas hay de tres tipos hay fichas de corona fichas de colonias y fichas de personalidad marcadas con diferentes colores al principio de la partida repartiremos una de ellas aleatoriamente boca abajo a cada uno de los jugadores esto representa la alineación de nuestra familia los apoyos que ellos cuentan a nivel de prestigio de construcción es decir pues ese ese apoyo en definitiva por ejemplo si nuestra familia de apoyo a la corona o si tiene influencia en el tema de las colonias se colocan boca abajo al lado de nuestra tarjeta de familia hay cartas que es cuyas habilidades o eventos proporcionan estas estas fichas de influencia en ese momento en que las consigamos las colocaríamos boca abajo sobre nuestra nuestra ficha de familia y otra cosa que proporciona fichas de influencia es la construcción de edificios de clase alta en el momento que hemos construido un edificio de clase alta sacaremos dos fichas de influencia de la bolsa las miraremos y la que más nos convenga la colocaremos boca abajo en nuestro recuento para qué sirven estas fichas pues para comprar estas cartas estas tarjetas de influencia que tenemos aquí arriba por ejemplo esta esta carta de amadeo de saboya lleva la marca de dos fichas de corona este es su coste si tenéis dos fichas de corona es cuestión de invertirlas en el en ese momento y al final de la partida a la hora en el momento de contar puntos de victoria estos este número de la esquina superior derecha será el que determine cuántos puntos os dan cada una de estas cartas de influencia relacionado con estas cartas de influencia hay un tema importante es la conflictividad social puede ir avanzando cuando salen los soldados a medida que se construyen los edificios de clase alta pero hay un momento en el que aparecen los símbolos de estas cartas de influencia la corona las colonias y la personalidad pues bien en el momento en que la ficha de bomba llega al símbolo de corona que es el primero que aparece estas tarjetas las que queden disponibles se retiran de la partida lo mismo pasará cuando lleguen a las fichas de colonia se retirarán y si el nivel de conflictividad social llega al nivel de personalidades estas fichas lilas también dejarán de estar disponibles y una cosa última cosa hemos llegado al final con esta ficha de bomba en el punto de personalidades y es que estamos al borde de la anarquía si en el momento de la revuelta al final de la fase en que la bomba ha llegado a este punto saliese algún soldado que llegase a las barricadas nos encontraríamos en situación de anarquía que quiere decir todas las fichas se van y a partir de ese momento las puntuaciones de edificios se cuentan se contabilizan al revés en este momento de anarquía los las edificaciones obreras y de clase baja son las que dan más puntos más estatus habría que contarlos de 4 a 1 pero en el sentido inverso además debéis tener en cuenta respecto a las fichas de influencia que la ficha inicial de alineamiento que os hemos dado a cada jugador y hemos colocado al lado de vuestra familia tiene unas habilidades especiales que se pueden utilizar sólo una vez por partida y que pueden hacer pues desde que juguéis un evento y construyáis en el mismo momento en cualquier caso estas habilidades quedan muy detalladas en el libro de instrucciones y no son nada complejas garantizado bien hemos llegado al final de nuestra partida como veis es un juego en el que hay que tener muy en cuenta los equilibrios hay que construir edificios que nos den estatus que nos den puntos de victoria y evitar que se dispare la conflictividad social y el jugador que llegue más lejos en el marcador de puntos de victoria será el ganador así pues mucha suerte y que lo disfrutéis